Se diluyen las posibilidades de una conferencia de paz sobre Siria el próximo mes de julio aquí, en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra. Tras hablar con altos mandos de los dos países impulsores de la idea, Estados Unidos y Rusia, el mediador internacional, Dagdar Brahimi, es pesimista. El lunes, Brahimi comprobó con sus propios ojos cómo la guerra se ha extendido al Líbano. Dudo que la conferencia tenga lugar en julio. Tengo muchas esperanzas puestas en que los gobiernos de la región y los grandes poderes, particularmente Estados Unidos y Rusia, actúen para contener esta situación que se está saliendo de control, no solo en Siria, sino en toda la región. Más frentes, el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, ha realizado una visita relámpago a Arabia Saudí. Ambos países han definido como peligrosa la hipotética participación de Irán en el conflicto, aunque tanto los saudíes como los qataríes apuestan sin complejos por armar a los rebeldes, mientras Estados Unidos no concreta demasiado qué tipo de apoyo defiende. Mientras se van sumando protagonistas a lo que cada vez se parece más a una nueva guerra fría, en Alepo y Damasco los combates se han intensificado en los últimos días. Los rebeldes tratan de recuperar posiciones. En las últimas semanas el apoyo de la milicia chiíez-bola al régimen ha facilitado varios golpes a la oposición.